Antonio, contento hoy por la victoria y entiendo que también por los dos goles que son los dos primeros tuyos también esta temporada, ¿no? Sí, la verdad que muy contento porque hemos hecho una gran victoria ante un gran rival y encima un rival directo que está llamada hasta la parte alta de la tabla y la verdad que sí, muy contento por el trabajo del equipo y por haber ayudado con dos goles. ¿Cómo ha sido el momento del primer gol sobre todo? Porque os ha sacado a ti Antonio Bello y han pasado apenas 30 segundos el primer balón de Antonio Bello del pase y tu primer toque creo, si no me equivoco, ha sido el gol, o sea, entras el primer toque para adentro. Sí, la verdad que he tenido esa fortuna del primer balón que he tocado meterla, pero ya te digo, si Edén no hubiera rematado pues yo no hubiera metido porque el balón se iba, ¿no? Y Edén la toca, yo estoy ahí, ¿no? Me cae y la verdad que he tenido la suerte de meter gol y ya te digo, ¿no? Que lo importante es el equipo, no es Antonio Sánchez solo que también, ¿no? Antonio Sánchez a lo mejor no ha estado como todo el mundo esperaba, ¿no? Esta temporada, pero bueno, cada vez me voy encontrando mejor y la verdad que hoy me vi contento por eso, ¿no? Por ayudar al equipo con lo que sea, ¿no? Meter goles. Yo te iba a decir porque todo el mundo esperaba que es Antonio Sánchez, ¿no? El que tiene dos pelotas, las dos entran para adentro, todo el mundo esperaba, yo sé que tú estabas tranquilo en ese sentido, pero al final meter dos goles como hoy también a ti te tiene que dar un plus de confianza. Sí, la verdad que sí, lo hablábamos con el Mixte mucho, ¿no? Que estuviera tranquilo, que no pasaba nada, que no me obsesionara con el gol, pero bueno, al fin al cabo los delanteros mismo del gol, ¿no? Y la verdad que te hace un poco de run-run en la cabeza, pero bueno, tampoco no obsesionaba tanto, pero lo de hoy, la verdad que es como un subidón de energía, ¿no? Y sobre todo un subidón de confianza en mí mismo porque lo necesitaba y sobre todo de la manera que ha sido. En el cómputo, digamos, del equipo se retoma la senda de la victoria, que a pesar del empate en arco, yo creo que el equipo está siguiendo una línea ascendente que cada vez está dejando una mejor imagen sobre el campo, ¿no? Sí, sí, el equipo estamos viendo que cada vez va más, ¿no? Estamos ya viendo que esto se va acercando, ¿no? Lo que queremos, que lo verdaderamente es importante lo que se va a jugar ahora dentro de unos meses y la verdad que lo que queremos es seguir en esta línea, sacar los máximos puntos posibles y sobre todo ir dejando rivales directos cada vez atrás y coger puntos para lo que viene. Ahora viene una jornada importante contra el que ahora mismo es líder de la categoría, el equipo deportivo que precisamente hoy ha perdido. Llegan las cosas muy igualadas a este partido, tanto en puntos en la clasificación también como en sensaciones, porque vosotros llegáis también muy bien hasta este próximo partido. Sí, la verdad que sí, ¿no? Sobre todo el primer gol lo has celebrado con mucha rabia. ¿Qué es lo primero que se te ha pasado por la cabeza cuando has metido el 2-0 tu primer gol? Uff, se te pasan muchas cosas por la cabeza, se te pasan muchas cosas porque es verdad que lo he pasado un poco regular, ¿no? Este año, al comienzo de la temporada, ¿no? Y la verdad que se te pasan muchas cosas, piensas en muchas cosas y en muchas personas que están apoyando estando tú mal y la verdad que sí, ¿no? Que desde aquí quiero agradecerlo a todos, ¿no? A mis compañeros, al cuerpo técnico, a mi familia, a todos los que me han ayudado porque es de ellos, ¿no? Este es fruto de ellos también que yo estoy así ahora mismo y la verdad que es muy contento. Pues yo le diría que os ha afectado el famoso comunicado de la directiva, ¿no? El otro día dijo Pérez Herrera que, hombre, que no era agradable que se diese esas noticias así de manera pública, pero y la gente estábamos en ese runde a ver si le podía afectar a la plantilla y tal, pero vamos, yo le diría que, ya te digo, que esto casi que ni lo habéis pensado, ¿no? Nosotros, la verdad que en esas cosas, el tema de extraer por ti con nosotros, de puerta para adentro, nosotros lo que queremos son los tres puntos cada domingo y ya te digo, que paséis fuera, eso se queda fuera y no nos tiene por qué preocupar.